Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile y todas sus plataformas. Después de una semana marcada por las esquirlas del escándalo de democracia viva y que golpearon con particular crudeza a Revolución Democrática, rebrota el debate por dos reformas que parecen estancadas, la tributaria o pacto fiscal y la de pensiones. Por efecto de la contingencia, la discusión tiene ahora una nueva prioridad, cautelar en extremo la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. La semana que viene se prevén trámites legislativos y reuniones de alto nivel entre el gobierno, partidos políticos y también empresarios, que podrían sincerar la factibilidad de llegar a puerto con estas iniciativas. Desafío de marca mayor para el segundo semestre que queremos analizar en conjunto con dos referentes de la política y la economía. El senador José Miguel Insulza y el empresario y presidente de Pivotes, Bernardo Larraín Mate. Razones sobran para el análisis, parte ahora Tolerancia Cero. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Daniel, Carolina. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Bernardo. Carola, tenía muchas ganas de partir. Sí, porque vamos a estar conversando de cuestiones que son importantes, que de hecho en calidad de ministro protagonizó José Miguel Insulza en momentos de escándalos de corrupción, de crisis política. Vamos a refrescar un poco lo que fue ese acuerdo fundamental del 2003 que usted encabezó con Pablo Longueira. Y también vamos a hablar contigo en tu ex calidad, Bernardo, en tu calidad de ex presidente de la SOFOFA y de empresario. Y desde Pivotes de esta iniciativa de norma de ley que se ha ingresado. Pero quisiera que partiéramos con el pacto fiscal. ¿Qué posibilidades ven ustedes de que se avance esta semana? Usted como hombre de gobierno y senador de la Comisión de Hacienda. Y ya lo decíamos en tu calidad de ex dirigente gremial empresarial, Bernardo. Empezamos con usted, José Miguel. Bueno, yo soy pesimista. Creo que no hay mucha disposición al pacto fiscal. Creo que fue una buena idea. Yo creía que superaba de alguna manera el problema de que fuera solamente una reforma tributaria para recaudar impuestos, sino un cierto acuerdo también sobre qué es lo que se iba a hacer con ese dinero. Y yo le entendía que se estaba avanzando. Bueno, un poquito de manera un poquito escéptica, pero me gustó la idea del pacto fiscal a mí. Entonces, la idea es que, lo repito, es decir, vamos a recaudar tanto y lo vamos a usar en esto. El que va a ir a generar, por cierto. Pero creo que ya el anuncio de alguna persona, tú mismo que estás acá, hay otro de que no hay disposición a eso, que no hay disposición a ningún componente tributario. La disposición a cobrar más impuestos. Eso creo que nos lleva a pensar que mejor... Porque esto hay que hacerlo, no olvidemos, por dos tercios en el Senado, ¿no? Hay que tomar un voto en el Senado que repare aquí el rechazo de la Cámara de Diputados y eso supone un voto bastante alto. ¿La da por perdida? No, y pues mira, no quiero dar nunca nada por perdido. No hay que dar nunca nada por hecho ni por perdido. Pero yo soy imposible y pesimista, lo digo francamente, y creo que vamos a tener que esperar hasta marzo del próximo año. ¿Bernardo? Yo creo que está en manos del gobierno reactivar la discusión. ¿Por qué lo digo? Porque el gobierno lo que hizo fue cambiar, por así decirlo, el título de la canción. Hablaba de reforma tributaria y de pronto empezó a hablar de pacto fiscal después de que se rechazó la reforma tributaria en la Cámara de Diputados. Bueno, ese concepto hay que nutrirlo de contenidos, que tiene dos patas que no tenía la reforma tributaria. Una es la moderación del Estado y segundo son los incertivos a la inversión. Entonces aquí no se está descartando el pacto fiscal. Yo no lo interpreto así las entrevistas y los llamados que han hecho los dirigentes gremiales y empresariales, sino que se está diciendo, bueno, si vamos a hablar de pacto fiscal, pongámosle letra a la música. Ya, pero da la impresión de que nunca es un buen momento para los empresarios para hablar de una reforma tributaria que llegue a más recursos del Estado. Y basta recordar que después del estallido hubo declaraciones y compromisos de parte del mundo empresarial de que se podía hacer algo más. Hoy eso parece haberse desvanecido y no se pueden allegar todos los recursos necesarios solamente con el crecimiento. Si la discusión es solo reforma tributaria, hay que recordar que en los últimos 10 años hemos tenido nueve reformas tributarias, incluyendo la última que es el Royal de Minero que se aprobó. Si uno piensa en esas nueve reformas tributarias, ninguna ha recaudado lo que se esperaba recaudar. Primero, han afectado el crecimiento. Segundo, y muchas de las necesidades sociales que supuestamente esa reforma tributaria iba a resolver, a tal punto que el presidente en su discurso de la cuenta pública condiciona de enfrentar muchos desafíos sociales a la reforma tributaria. Bueno, yo creo que los chilenos ya saben que por la reforma tributaria no necesariamente implica automáticamente enfrentar problemas sociales. Las listas de espera siguen en circunstancias que el año 2014 se aprobó una reforma tributaria que supuestamente iba a resolver las listas de espera. Por lo tanto, por eso es tan relevante el primer pilar, modernizar el Estado, porque finalmente los recursos se allegan a un Estado. Si ese Estado no actúa con eficacia y eficiencia, que yo creo que a esta altura es un imperativo ético, no se van a resolver los problemas sociales. De hecho, Marcel, ha sido claro en que ese pacto puede y debe tener y contener todas esas medidas de mejor gasto, y de hecho lo dijo, que él y la subsecretaria son de las personas que más han estudiado en Chile, cómo se gasta en el Estado, cómo modernizar al Estado, es su tema. Y además hay personas desde sectores que son cercanos al empresariado, estoy pensando en Ignacio Briones, por ejemplo, que dice hoy día, bueno, yo hace tiempo que vengo diciendo, este sería un pacto fiscal posible, publica hoy día una columna, la tercera, muy interesante, en que dice, tenemos un 5% de brecha con la OCDE respecto de la recaudación tributaria sobre el PIB, hagamos algo que incluya crecimiento y pacto fiscal, y encuentra que da varias recetas de lo que usted dice, y también personas que últimamente los empresarios y la derecha escuchan mucho, como el presidente Lago, hizo una columna diciendo lo mismo, que era un error negarse a un pacto fiscal. Yo creo que la... Por dos razones. Uno, porque había que darle estabilidad al sistema ahora, y eso era un imperativo justamente para tener mayor crecimiento, y por el nivel de endeudamiento del Estado, que evidentemente está en un nivel altísimo, no visto desde el 90 en adelante. Y, para agregar a Andrés Velasco, hoy día en Influyentes también dijo lo mismo, que le parecía un error completo a los empresarios no sentarse a un pacto fiscal, y que desde luego el crecimiento, como lo que dice, no, el crecimiento va a dotar de mayores ingresos, no era una receta, y Andrés Velasco... Yo comparto plenamente, Paula, la necesidad de un pacto fiscal, comparto plenamente que el momento es ahora, este año, creo que haberle puesto el plazo de julio, le puso un disparo al ala al pacto fiscal, porque si tú estás planteando un concepto enteramente nuevo, pacto fiscal como disminución del Estado, con incentivo a la inversión, y le das un mes, después de haber estado un año discutiendo la reforma tributaria, y no haber ni siquiera hablado de los otros dos componentes del pacto fiscal, obviamente eso disminuyó las posibilidades de ese pacto fiscal. Ahora, el tema relevante es lo siguiente, ¿por qué es tan importante que ponga medidas concretas el gobierno de modificación del Estado? Porque de modificación del Estado, el diagnóstico lleva 20 años, han habido centros de pensamiento de todo el espectro político, que publicaron un libro conjunto, que recomendó cosas muy precisas, de, por ejemplo, modernizar el régimen de empleo público, terminar con la cancha libre que tienen los gobiernos para designar funcionarios de confianza, que está relacionado con el tema de democracia viva, entre paréntesis, y eso no ocurre, no hay voluntad política, entonces, ¿cómo te puedes sentar a una mesa donde te dicen en el fondo, mire, modernicemos, la población del Estado no puede ser retórica, ¿por qué Bernardo usted dice que no hay disposición, si el ministro Marcel lo ha dicho, claramente que sí, está a esa disposición, uno, y podemos preguntarle acá al senador Insulza si hay o no la disposición desde el oficialismo. Yo creo que realmente una parte importante de esos recursos tiene que incentivar hoy día la producción, si tenemos un problema, no ahora, tenemos hace ya una década que tenemos un problema de bajo crecimiento en el país, eso es claro, por esas razones que se habla del pacto precisamente para incluir esas cosas, porque si fuera solamente para tener plata para la pensión única, universal, general, o como se llame, si fuera eso solamente, probablemente nos habría que decir de dónde sacamos la plata, simplemente, un pacto fiscal es más que eso, mire, la plata la sacamos para hacer las siguientes cosas, y ahí tiene que ir lo que dicen las dos partes, pues, las dos partes, por cierto, pero si una parte diciendo, mire, aquí no hay condiciones para cobrar ni un peso más del plus de impuesto, entonces, ¿de qué pacto vamos a hablar? A su juicio, y eso es lo que yo he escuchado esta semana. A su juicio, Bernardo, ¿por qué no se ha, digamos, este consenso que usted menciona lo tenemos efectivamente hace décadas, todo el mundo lo sabe, todos los que han estudiado este tema lo saben, están de acuerdo, los técnicos, digamos, sin embargo, ningún gobierno de ningún color le ha puesto énfasis o ha insistido en esto, ¿por qué tiene usted un diagnóstico sobre esto? Es difícil que el sistema político se autolimite, si finalmente el cambio del régimen del empleo público pasa por restringir la lógica de las designaciones de confianza, o sea, hoy en día cualquier gobierno de cualquier signo político entra y cambia dos tercios de los directivos de los servicios públicos, eso explica en parte lo que está pasando hoy en día con Democracia Viva, yo encuentro mucho más relevante que la arista de por qué se asignaron esos recursos directamente a una fundación, es lo que subyace, son las fallas estructurales del Estado que explican que eso ocurra, y esas fallas estructurales dicen relación con la cancha libre que hoy en día tienen los gobiernos para designar, funcionar personas de confianza, recomendado por muchos parlamentos, fundamentarios a lo largo y ancho de todo el Estado, entonces, cuando digo en el fondo, esto no es una excusa para dilatar la discusión de reforma tributaria, si no se pone de verdad una cosa que está 100% diagnosticada, que hoy en día yo me revisé todas las columnas del domingo pasado y de este, tú Pablo también lo mencionaste, Daniel Matamala, todos hablando de moderación del Estado, pero no ha habido ninguna iniciativa legislativa desde los tiempos que usted participó, senador, en esos tiempos, yo aprovecho entonces de decir que hay una historia oculta de las removerciaciones del año 2003, y que cuando Pablo Longueira llegó a mi oficina enviado por el presidente Lagos y me dijo necesitaba un montón de proyectos, y yo le digo, yo tengo un montón de proyectos, ¿y quién los había hecho esos proyectos? Los había hecho durante varios meses por puro gusto de hacerlo, es un equipo legislativo, un equipo encabezado por Mario Marcel y Javier Echeverry. 49 proyectos. 49 proyectos, sí, pero algunos eran puntuales, pero estaba la refuerza. Ahora, por cierto que no fue, por ejemplo, el tema de la alta dirección pública no fue todo lo que podría ser, pero naturalmente, yo imagino que estando Marcela es difícil no meter el tema de la administración pública. Y allí se estableció el tema del registro de las personas jurídicas que pueden hacer tratos con el Estado desde la sociedad civil, ¿cierto? Es una buena idea, por cierto. Y eso es lo que habría que reformar dado lo que está pasando con los tratos directos. Y yo quisiera preguntarle si no ven que existe el riesgo quizás de que haya una cierta percepción de impunidad en los casos de eventuales irregularidades, porque obviamente que el trato entre el Estado y las fundaciones puede afectar no solamente a este gobierno, también a los gobiernos anteriores. Y puede ser que, como ha ocurrido en otros momentos, de repente, hasta aquí no más llegamos y no investigamos nada más y hacemos un pacto político que puede ser muy bueno para la gobernabilidad, pero muy malo contra la corrupción. Yo creo que efectivamente lo que existe, o lo que existe principalmente en materia de estos traspasos de fondos a entidades privadas, es una, falta una, una manga bastante ancha para la entrega de recursos, sobre todo a nivel de municipios y otras partes, ¿no? Cuando un ministerio, cuando uno quiere hacer algo en un ministerio, generalmente tiene el control de la contraloría y de otra cantidad, de una cantidad de servicios, ¿no? en cambio, muchas veces los fondos que salen del bucío público para ir directamente a entidades privadas, simplemente exigen rendición de cuentas, que no es lo mismo que tener una fiscalización permanente. Yo soy muy partidario de corregir eso, efectivamente. La iniciativa popular de norma que presentaron ustedes, Bernardo, que ya superó los 10 mil firmas, así que va a ser debatida en el Consejo, ¿contempla algo en este sentido? Contempla, está bastante relacionada con, creo yo, las que son las fallas estructurales del Estado de Chile, en el fondo, que habilitan que ocurran estas cosas. Primero, en el fondo, una separación nítida entre lo que es gobierno y lo que es administración, administración del Estado. Y le doy un ejemplo, este gobierno legítimamente llegó con una impronta de instalar procesos participativos para diseñar las políticas públicas. Hablemos de vivienda, democracia viva. Efectivamente, muchos de las fundaciones que están en el fondo hoy día escrutándose, se ganaron recursos para hacer procesos de participación. democracia vecinal, en otro ámbito, por ejemplo, en el tema de las pensiones, hay unos fondos que se destinaron a una fundación de la CUT para transformar a los sindicatos en la vanguardia del sistema profesional chileno. Entonces, yo no estoy discutiendo en el fondo los objetivos, pero el gobierno fija los objetivos, consigue un presupuesto en el fondo del Congreso Nacional y luego quien ejecuta, quien asigna, es una administración pública independiente del gobierno. Y eso es lo que no ocurrió acá. Y es lo que aborda la iniciativa popular de norma por un Estado sin pitutos, que efectivamente ya superamos las 10.000 firmas y creo que en parte hay un interés ciudadano por lo que ha ocurrido con Democracia Viva. Y creo que lo relevante aquí es separar en forma nítida los gobiernos de turno. Un gobierno llega legítimamente, electo democráticamente como el presidente Boric, elija a sus ministros, pero esa elección de personas del fondo cercanas no puede extenderse a todo el aparato público. Entonces, yo me preocupo a mí que en el fondo no nos... O sea, que por estar en el fondo concentrado, que por lo demás es la labor de los tribunales, ¿no es cierto? Si hay corrupción, no hay corrupción. ¿Por qué ocurren estas cosas? Aquí veía una persona que había sido ex asesor de la diputada Caraterina Pérez, que estaba, ¿no es cierto?, en el minbu de la región de Antofagasta. Había otra persona que era su pareja y también había sido asesor y había sido tesorero del Partido por la Democracia y estaba, ¿no es cierto?, de la Revolución Democrática. De la Revolución Democrática, perdón, perdón, perdón. Que estaba en el fondo en asesoría, asesorando al Ministerio de Defensa y al mismo tiempo dirigiendo una fundación que recibe los recursos públicos designados por el funcionario del CEMI. ¿Por qué esa asignación debiera ser hecha por una administración pública profesional? ¿El gobierno está bien que diga quiero gastar 400 millones de pesos? No, 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 que nos hemos dejado hablar a... Sí, sí, ¿no es esta la oportunidad a partir de lo que usted dice de llegar a un pacto fiscal donde se pongan todas estas cosas arriba de la mesa y donde ambos mundos, por decirlo así, se dan algo porque si no vamos a seguir, digamos, en una historia donde no... Lo dije hoy día en una entrevista en el diario financiero que me preguntaron. Yo creo que sí es importante hacer un pacto fiscal. ¿Y de qué a fin de año? Creo que el ministro Marcel es la persona más apropiada para hacerlo. Lo invitamos el viernes pasado a Pivotes, le presentamos propuestas de moderación del Estado. Lo que falta es que el ministro Marcel que las conoce muy bien las propuestas que se deben implementar es por qué no ingresa un proyecto de ley o anuncia que parte del pacto fiscal va a ser un proyecto de ley que cambie al régimen del empleo público en Chile. Yo la verdad es que creo que todo esto es muy interesante y yo estoy por hacer las dos cosas primero. Ahora, yo quiero decir que yo creo que en general este país tiene empezando por la clase política pero también parte importante de la ciudadanía y también de las organizaciones sociales la convicción de que si nosotros resolviéramos estos problemas que estamos hablando aquí tendríamos todos los servicios públicos que queremos entonces en el fondo a nosotros nos gusta el sistema de Dinamarca los daneses que tienen la seguridad pública tienen la educación gratis tienen la salud gratis tienen el transporte público gratis tienen otra cantidad de cosas gratis y pagan 63% de sus ingresos en impuestos ahora a los chilenos no les gusta pagar todo eso el impuesto pero eso a los que les gusta pagar los daneses que cuentan más bien el 40% con que se quedan no para hacer exactamente lo que les da la gana porque todo es gratuito pero no sigamos diciendo que vamos a hacer lo mismo que los daneses con 30% de carga fiscal ha salido gente muy buena desde ahí la carga fiscal de este país es muy baja es muy baja y eso es lo primero que hay que decir si estamos dispuestos a aumentar o no la carga fiscal porque si no a lo mejor no queremos ser como los daneses en realidad senador antes de la carga fiscal hay un factor cada vez que este tema se pone arriba de la mesa hay un factor que siempre se dice y que pocas veces se de alguna manera escruta intensamente siempre se habla de que hay que reducir las brechas de evasión y las brechas de ilusión para que la gente entienda ilusión son mecanismos legales que tu puedes de alguna manera derivar a algún tipo de pago de impuesto la evasión es un delito que tu escondes o falsificas una situación ¿cuál es realmente la situación a lo largo de los últimos 10 años en Chile respecto de la por ejemplo la evasión cuando tu conscientemente decides no pagar lo que tienes que pagar y a quien afecta eso hablando de estos tres componentes del pacto fiscal no quiero evadir el tema yo soy partidario de llegar a un pacto fiscal y soy partidario de las cosas que propone Ignacio Briones en la columna que tu mencionaste a diferencia de los empresarios no a diferencia de los empresarios lo único que dijo en el fondo Rosario Navarro presidente de la SOFOFA fue en el fondo lo mismo que dijo Marcel en el Chile de ahí en Toronto y en Nueva York que había que bajar el impuesto a las empresas porque Chile perdió competitividad porque estamos cuatro puntos por sobre el progreso de la OCDE pero estaba hablando de impuestos a las empresas y eso fue muy preciso y ahí se da mucho lo que estamos le dio en la empresa hay un consenso total lo que pasa es que es políticamente difícil al fondo ¿por qué los países? ¿por qué Irlanda tiene un 10% de impuesto a las empresas? ¿por qué quiere ser generosa con los empresarios? no, porque está convencida que de esa forma atrae inversión que finalmente genera un bien público que es el empleo formal entonces no es un acto de generosidad con los empresarios entonces lo que dijo Rosario Navarro es exactamente lo que dijo el ministro Marcel ahora medidas para combatir la evasión y la erosión 100% eso es el gobierno estima que podía ser 1,5 puntos del PIB el royalty minero que ya se aprobó que nos deja con una carga tributaria mayor a la de otros países mineros cosa que no le importó mucho al parlamento al aprobarlo bueno ya está aprobado son 0,5 puntos del PIB en fin ¿por qué no eliminemos exenciones tributarias? la renta presunta políticamente nunca el sistema político ha querido eliminarla o bien en el fondo gradualmente empecemos a equiparar la cancha de los que consumen diésel hoy en día que pagan menos impuestos que los vehículos que usan gas los impuestos a las personas los impuestos a las personas apartamos por un diagnóstico el diagnóstico de la famosa comparación con los OECD a nivel de impuestos a las personas la tasa máxima que se paga en Chile es similar a los países de los OECD Chile paga al final como un sistema semi integrado paga un 43,5 le doy un ejemplo la primera ministra de Nueva Zelanda anunció una gran reforma tributaria y la gran cosa que hizo el impuesto a las personas fue subir a 40% Chile ya está en 43% por lo tanto puede subir más mira no está ahí la gran recaudación que espera el ministro Marcel la principal brecha está en que en Chile solamente un 20% de las personas pagan impuestos y en Nueva Zelanda un 80% de las personas pagan impuestos pero incluso a igual sueldo un neozelandés paga impuestos yo tengo una idea que circula mucho pero la pedía en que realmente aumentemos también la velocidad disminuyamos la diferencia que existe en los salarios de unos y otros porque cuando ustedes dicen y yo le leo a medio tenemos que bajar el piso los que tienen que pagar impuestos por Dios y la mitad de este país gana 500 mil pesos mensuales todavía ¿cómo evalúa la actitud de los empresarios en este debate? ¿cómo evalúa la actitud del empresariado en este debate? la gente reciba de vuelta un impuesto negativo yo la actitud del empresariado yo francamente con mucho respeto creo que exactamente lo que usted dijo cuando empezó la discusión hace unos años atrás estábamos dispuestos a cortarnos las venas todo a cambio de que hubiera paz y tranquilidad en el país y todos iban a poner mucha plata y se iban a poner recursos incluso hubo por ahí algún empresario que le dijo al presidente Piñera usted lo que tiene que hacer es hacer algo que a usted le cueste mucha plata la gente va a creerle cuando a usted le cueste mucha plata y hoy día no quieren porque dicen que esto disminuye la posibilidad de crecimiento del país etcétera yo insisto yo soy escéptico muéstrenme lo contrario voy a estar feliz de haberme equivocado pero la verdad si no hay pacto fiscal yo creo que no va a pasar mucho yo no soy de los que creen que van a haber nuevos estallidos aquí pero ¿qué le queda al gobierno? porque el presidente en su cuenta pública le puso todas las fichas a esto bueno el problema que el presidente puso desde comienzo las mínimas fichas por así decirlo en la reforma tributaria y en la reforma de pensiones y yo creo que esas dos cosas están en dificultad efectivamente hoy día pero no están en dificultad están en dificultad por la mayoría política que hay en el país no porque no sea posible desde el punto de vista económico pero por supuesto pero ¿qué le queda al gobierno si sus dos principales reformas ya que los anhelos transformadores grandes quedaron enterrados digamos queda en un lugar bueno por eso el planteamiento de Mario Marcel que es una persona que se acaba estos temas toda su vida del pacto fiscal no es una cosa cualquiera el pacto fiscal es una cosa ustedes saben que el dogma de los tributaristas es que no se dice nunca en qué se va a gastar la plata cuando se cobran más impuestos pero hoy día hay hasta disposición de decir eso de decir mire la avenida la vamos a gastar en esto precisamente porque no hay no parece haber piso para una reforma tributaria y por lo tanto para hacer las reformas que el presidente pretendía tenemos que contar con la actual el caso de la democracia viva no ayuda mucho digamos en rarece ¿cómo evalúa eso? mira yo creo si vamos a hablar de eso en realidad yo yo pienso que es bueno mira yo lo he dicho varias veces ya don Pedro si don Pedro no hubiera construido ninguna escuela durante su gobierno todos habrían recordado que había partido diciendo gobernar es educar pues todo gobierno tiene una o dos promesas principales ¿cuál era la promesa de este gobierno que estaba una nueva ética era una nueva ética por cierto no el gobierno mismo el presidente es bastante más práctico en esta cosa de muchos dirigentes era nosotros aquí ha llegado un mundo nuevo a la política y la gente creyó eso mucha gente votó por eso efectivamente era un mundo nuevo el problema que se está discutiendo es si ese mundo nuevo tiene ideas nuevas que funcionan mira yo creo que efectivamente en este país se ha producido un cierto deterioro de la política en la medida en que se van produciendo fenómenos de corrupción que hacen que gente que la corrupción le parece interesante ingresen a la política yo creo que hoy día el mundo político está lleno existe más gente que no tiene una buena conducta y por lo tanto no hay que cambiar la confianza por la transparencia como lo dice senador insulsa usted como ve que se mantenga el ministro jackson en el gobierno porque él es el rostro digamos de esta teoría de la superioridad moral y bueno hay mucha presión de que su presencia en el gabinete es un problema para el presidente mire yo nunca he sido partidario de decir a los presidentes a que tienen que poner de gente tienen que sacar no lo he hecho nunca nunca le he pedido nunca la renuncia a nadie pero que todos tienen que evaluar cuál es la una está ahí es cierto que está ahí para servir mientras le dice el presidente de la república que tiene que servir pero también tiene que hacer que evaluar su propia su propia ¿él debería reflexionar sobre eso? yo creo que todos los que están en el gabinete deberían reflexionarse sobre lo que están haciendo por ejemplo yo creo que esa salida del ministro monte sería un desastre ¿cómo lo ve el ministro monte? el ministro jackson yo creo que tuvo el mayor problema del ministro jackson no es tanto este tema de la transparencia el problema del ministro jackson es que él llegó al senado el primer día que nos juntamos cuando empezaba el gobierno y dijo este gobierno tiene dos dos partes dos etapas antes del plebiscito y después del plebiscito ese fue el rol con los senadores socialistas ¿no? claro con los senadores socialistas y el PPD y estaba Pancho Buenchumilla también recuerdo yo recuerdo que estaba Pancho los amigos por eso recuerdo que éramos dos o sea mal cálculo político tiene jackson era un cálculo político es decir incluso la decisión respecto de qué comisiones queríamos tomar de qué cosas queríamos hacer en el congreso se tomó en función fundamentalmente de esta idea que había dos dos partes del gobierno y resulta que la primera parte la perdimos por un 28% de los votos y ahora senador ahora con este escándalo de RD ¿cómo ve usted a RD y al ministro Jackson y al gobierno? yo la verdad es que creo mire RD hay que considerar que RD probablemente de ese sector de ese sector del alco de gobierno tiene una cantidad de profesionales que están en todos los ministerios en todas partes no es cualquier cosa tiene un peso yo diría que es cierto que los partidos de socialismo democrático han adquirido gran fuerza en el gobierno últimamente pero a nivel de cuadros medios de mandos medios hay una gran cantidad de revolución democrática no es una cosa ligera y aparentemente hay indicios de amiguismo eventual corrupción ¿cómo se logra un estado sin pitutos Bernardo en la propuesta que ustedes tienen? bueno ¿cómo va? por favor trata de poner ejemplo nacional muy práctico no solamente daneses digamos no mira lo pasa lo pasa que como decíamos recién políticamente siempre es difícil hacer una reforma al empleo público de forma tal que se limite la cancha libre que tienen los gobiernos para designar como decía recién el senador militantes digamos que no necesariamente están ahí por sus competencias y experiencias sino que por su cercanía política al gobierno o al parlamentario que lo recomendó es difícil políticamente porque es difícil que los mismos parlamentarios se autorrestrinjan de esa facultad que hoy día tienen por lo tanto creo que es fundamental que este tema vaya en la constitución que sea un habilitador entonces que proponemos nosotros que la constitución establezca esa separación entre lo que es gobierno que diseña propone las políticas públicas y las acuerda en el parlamento y luego que las implementa y que las ejecuta que es la administración la administración tiene que ser a través de un proceso de selección abierto competitivo meritocrático técnico tiene que haber evaluación de desempeño piensa usted que hoy día en el estado de Chile un 95% de los servicios públicos evalúan al 100% de sus funcionarios con un 100% de nota en circunstancias que el mismo estado o sea las personas evalúan una de cada cinco personas perdón evalúan mal los servicios que presta el estado o sea el estado evalúa en un 100% a sus funcionarios y los chilenos evalúan mal los servicios que prestan a sus funcionarios entonces es difícil y por eso creemos que es tan importante y por eso ingresamos a esta iniciativa popular de norma estadosinpitutos.cl que ojalá se sumen porque mientras más apoyo tenga más fuerza va a tener en el fondo hasta el 7 ¿no le gusta a usted senador? lo que pasa es que el concepto de pitutos yo siempre he pensado y yo siempre creí que podíamos llegar a eso que hay que distinguir derechamente entre el mando político y el aparato del estado pero eso no ocurre en el estado chileno no, no, por cierto que no eso ocurre en algunos estados anglosajones más o menos hasta por ahí en que el ministro y el subsecretario los viceministros son de designación política estricta pero existen los que se llaman por ejemplo los secretarios el secretario permanente el secretario permanente es aquella persona que permanece en un ministerio el día que se termina y que es el que está a cargo de la gestión el que está a cargo de la gestión es un funcionario no designado sino que es un funcionario de carrera por así decirlo como el secretario de la cámara o el senado algunos defectos puede tener porque naturalmente existe una cierta tendencia a la burocratización por lo tanto hay que 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 y por lo tanto someterlo también escrutinio y evaluación pero yo si soy partidario que en su gran mayoría los ejecutores sean personal de servicio permanente José Miguel tú viviste mucho tiempo en Estados Unidos y ahí si es que hay algo que pudiéramos decir es que Estados Unidos tú mencionaste algunos países anglosajones tiene una burocracia que funciona sí pero menos que menos que Inglaterra o que Nueva Zelanda que están menos pero es una burocracia que funciona lo que trato de decir es que no no es necesario reinventar toda la la situación de de servicio público y de administración pública hay que hacer tú mencionabas el caso Nueva Zelanda lógico hay que hacer cosas que esa 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 la primera ministra esa ministra tiene que funcionar cuando cambia un gobierno se designan menos de 50 personas en Estados Unidos la percepción tuya fundamentalmente por el mecanismo que existe de que los altos funcionarios requieren la mayor parte de ellos aprobación por el Congreso por lo tanto pero para abajo era la regla de Andrew Jackson desde hace mucho tiempo eso debe tener dos siglos ya que el ganador se lleva con todo y se lleva todos los cargos entonces entra mucha gente al sector público por vía de instituto político por así decirlo 4.000 cargos es una locura aquí aquí lo que pasa aquí yo creo que efectivamente todavía es mucho de hecho ni siquiera conocemos la cifra de personas que son designadas por el gobierno de turno se habla de miles pero no se sabe cuántas son quiero reivindicar lo que nosotros hicimos en el año 2003 para empezar nosotros hicimos una escala única de sueldo en que el sueldo máximo yo recuerdo perfectamente como si estuviera sentado en la mesa que se dijo bueno y cuánto cómo fijamos esto que cuánto gana el presidente de la república yo dije lo mismo que el presidente del banco central y a todos les pareció bien lo mismo que el presidente del banco central que fijaba por una asociación por un grupo de banqueros digamos y de ahí para abajo 90% 85% etcétera lo que pasa es que ese sistema de pronto se perforó en algunos casos necesariamente por ejemplo los directores de hospital no tú no vas a encontrar ninguno directores de hospital disponibles por un grado 4 porque gana menos que ganaría menos que lo que gana en su consulta médica pero cuéntenos más del lado B de ese pacto porque hoy día uno ve como prácticamente imposible que la oposición y el oficialismo se pongan de acuerdo porque empiezan rápidamente con el tiempo empiezan a a crearse categorías distintas mira no este debe ser un cargo especial y de pronto ya pasa el cargo especial pasa a ser casi casi en condición para poder trabajar pero en lo político además de las asesorías que son pagadas aparte señor pero hay espacio hoy día para alcanzar un pacto como el que usted protagonizó hay liderazgo hay voluntad y que falta senador para eso depende de la magnitud que evaluamos que tiene la crisis es que todavía no sabemos porque esa vez fue yo te lo digo quiero decirte francamente yo discutíamos todos los años esto fue el 2003 entonces el 2000 el 2001 y el 2002 cuando el señor ministro del interior llegó con su con su con su como se llama su hoja de navegación para la primera con el presidente discutía con el presidente que sería usted digamos tercera persona ¿valdrá la pena la reforma del estado? a la gente en general al ciudadano común la reforma del estado no le importa mucho pero de pronto nos encontramos con un lío fuerte con un lío gordo que no era tan no era a mi juicio no tenía la gravedad que se le dio pero a nivel de opinión pública digamos fue una gran crisis y por lo tanto tuvo que hacerlo y en ese momento claro surgieron todos estos proyectos las leyes de compra los contratos públicos la alta dirección pública etcétera ¿pero tenemos espacio hoy día para que ocurriera algo análogo? yo creo que podemos tenerlo ¿y qué magnitud tiene la crisis como va a llegar a eso? mira es que pasa que yo creo que la magnitud que tiene es lo que preguntaba Daniel o sea ¿cuál sería la agenda de gobierno? entonces ¿cómo se qué cosas hacemos de manera que este gobierno tenga una trascienda dentro porque la gracia que los gobiernos trasciendan y figuran en los libros de historia no es la cantidad de que se pelearon entre ellos siempre decían lo mismo es la cantidad de cosas que hicieron sí le quiero preguntar es una cosa que se podría hacer una reforma del Estado ahora para empezar o sea nosotros tenemos una cantidad abrumadora de ministerios por ejemplo infinito y de servicios repetidos eso sí hay entonces se podría cambiar mucho y cada grupo quiere un nuevo ministerio para sí porque si no se siente representado es un absurdo a mi juicio senador Insulce que le quiero preguntar perdón ¿qué es lo que hay que hacer ahora para lograr esos acuerdos como por ejemplo en su momento del 2003 porque de verdad faltan ¿qué es lo que falta? liderazgo usted mismo dice que el pacto fiscal ya lo da por muerto si no se puede acordar mínimamente prácticamente nada ¿cómo se podrá llegar a un acuerdo de esta envergadura cuando además siguen saliendo investigaciones siguen también habiendo tensiones políticas hay dentro del parlamento personas que están presionando por la responsabilidad política del ministro Montes por ejemplo entonces ¿qué faltaría? y la segunda pregunta senadores ¿cuánto le preocupa a usted como uno de los senadores más importantes del oficialismo el destino de este gobierno si no va a tener plata para ninguno de los programas y si no puede sacar adelante esto y con este escándalo encima? mire la verdad es que yo diría dos cosas primero yo siempre me preguntaron después de las reformas del año 2003 y todas esas cosas me preguntaban cada rato y cómo se supone que uno es el hombre de los consensos de los acuerdos yo decía mire lo primero para tener un acuerdo es tener ganas es querer tenerlo la primera pregunta es si realmente desde ambos sectores porque para este baile se necesitan dos de ambos sectores tiene que existir la voluntad de las ganas de hacerlo y en esa ocasión parecía francamente en el 2003 parecía un buen negocio digamos en el sentido que la UDI por ejemplo era el principal partido de la derecha en ese momento y quería encontrar alguna forma de mayor legitimación dentro del marco político chileno después de un periodo postdictatorial y todo lo demás y por lo tanto le pareció bien en el fondo tirar la mano y decir nosotros estamos dispuestos a hacer estos acuerdos y de parte del gobierno el presidente Lago fue decisivo en eso él decidió que iba a ir a los acuerdos y lo decidió conmigo y con algunos más y todos fuimos pero eso tanto era necesario que lo que hiciéramos todos que yo recuerdo cuando íbamos entrando a la sala en que íbamos a votar en la Cámara de Diputados me crucé yo con el camino con Pablo Longueira y me acuerdo haberle dicho y tú te das cuenta que aquí tenemos seis partidos si uno se nos cae se nos van a caer todos y sinceramente todos dijeron que sí es muy esencial eso si no hay acuerdos si no hay ganas de llegar a un acuerdo y yo francamente en este momento no veo mucha voluntad de acuerdos a lo mejor ojalá la haya algo así en el fraccionamiento político de hoy día yo creo que es más difícil desde ese punto de vista hay más fraccionamiento hay menos disciplina dentro de las coaliciones no solamente dentro de las coaliciones dentro de los partidos de hecho Pablo Longueira ha controlado una bancada y no sé 35 o 40 diputados ahora creo que el contexto muchas veces como decía el senador los temas de modificación del estado son áreos técnicos no son muy atractivos para las personas pero hoy día las personas se conectaron con este tema a nosotros nos sorprendió la rapidez con que logramos en el fondo 10 mil firmas 15 mil firmas sobre esta iniciativa de un estado sin pitutos que refleja en el fondo el deseo de modernizar el estado pero o sea es que ahí hay otra cosa Bernardo ahí hay otra cosa que es la medular cómo se mide la calidad de un estado nosotros lo medimos y perdóneme que lo diga así medio abruptamente porque las autoridades del estado dicen como es tú mencionaste dos veces y muy bien dateado qué es lo que cuál es la percepción que tiene la gente de cómo funciona la administración pública no estoy hablando del gobierno no estoy hablando de quién es el presidente o qué partido gobierna no estoy hablando de cómo las cosas que yo tengo que hacer y que me afectan porque tengo que lidiar con el estado en un montón de cosas qué tan tan buena calidad es esa por qué no se ponen la la fuerza no se pone en tratar de mejorar la percepción de la administración pública pero desde el punto de vista de los ciudadanos se usa siempre se usa pero al final manda manda la otra lógica eso pasa por las personas que trabajan en el estado su incentivo otro ejemplo de por qué el senador decía que de repente se arman vías paralelas en el fondo para contratar ¿por qué ocurre eso? porque el régimen de empleo público es extremadamente rígido tú no puedes remover a una persona fácilmente entonces una persona que puede tener un mal desempeño llega un ministro de estado y sigue ahí eternamente entonces también en el fondo la iniciativa pura de norma incluye eso que el régimen de empleo público regule no solamente la contratación la promoción la movilidad interna y de una persona que trabaja en la dirección general de agua y ve una oportunidad interesante en otro servicio público no se puede mover de ese lado a otro son compartimentos estancos cada proceso que se abre en el fondo se llena con personas internas de esa agencia no puede moverse de un lado para otro por eso es tan esperativo en el fondo que se modernice el régimen de lo público y ese cambio tiene que partir en la constitución pero tú mencionaste a Dinamarca y tú conversas en la calle con los daneses respecto de eso independientemente de quien está gobernando y la gente se siente satisfecha en gran medida de cómo funciona la relación que tiene con lo público yo creo que la verdad es que aquí hay un problema pero yo creo que efectivamente este estado se ha ido agrandando y aquí no le va a echar la culpa a nadie pero se ha ido agrandando por el tiempo fundamentalmente por la necesidad de nuevas funciones que están bien que se creen pero yo me gustaría poner un par de ejemplos o sea nosotros creamos un ministerio de ciencia pero mantuvimos la comisión nacional de investigación científica y tecnológica mantuvimos todos los organismos que estaban debajo entonces le pusimos un ministerio por encima para qué hablar del deporte yo recuerdo mis discusiones con Jorge Pizarro que quería que el deporte dependiera directamente del presidente de la república y yo le decía mira nada depende en este país del presidente de la república de manera directa nada entonces eso tampoco pero eso se creó la comisión nacional algo así se llama y cuando se dio al ministerio del deporte permaneció en la otra organización entonces hay un nivel de duplicación en el sector público muy fuerte y normalmente todos sabemos cómo son las cosas o sea porque como existe en esto mucho más debate mucho más discusión cambian los gobiernos etcétera se va agolpando un número mayor de gente otro ejemplo de lo mismo que usted dice usted senador es que el tema de agua que es un tema súper relevante que mucha complejidad está la dirección general de agua y se está proponiendo crear una subsecretaría del agua sin eliminar la dirección general del agua todo el mundo quiere ministerio todo el mundo quiere subsecretaría oiga usted senador dijo algo que veía que sería un desastre si se va el ministro monte y ahí quedamos por qué sería un desastre y qué piensa usted de todas estas presiones que hay para que él salga o para acusarlo constitucionalmente la verdad es que puede ser que le tengan mucho cariño a Carlos y yo porque somos amigos desde hace tantos años yo creo que una persona que ha vivido toda su vida en función del tema del sector en la cosa de lo público es difícil que a última hora cometa alguna alguna cosa ahora pero él está muy golpeado por esta cosa que ha ocurrido creo yo porque realmente lo han atacado mucho y ha tenido que entre tanto juntar papeles documentos etcétera yo no soy una persona de carácter demasiado fácil Carlos entonces mi preocupación como alguien me dijo el otro día no es que lo echen mi preocupación es que se vaya ¿quién renuncia? eso claro porque si se empieza a ir la gente más competente entonces estamos perdidos ahora no tiene responsabilidad política él no lo que pasa es que él los ministerios contrariamente a lo que se piensa sobre todo la gente ingresa por la vía más de la subsecretaría y de las direcciones entonces este no es el equipo que él formó completamente nuevo un equipo por el cual se hizo cargo ya prácticamente hecho entonces yo creo que ha hecho un gran esfuerzo por la tarea que le dio el presidente de la república que es una tarea tremenda construcción de viviendas y efectivamente a mi juicio las cosas que ocurrieron en esa subsecretaría son muy porque mire por ejemplo nosotros estamos creando un ministerio de seguridad pública ahora ¿dónde pone usted? porque naturalmente la primera tendencia exactamente es lo que se ha dicho aquí o sea bueno norma primero para que nadie se quede ese santo o sea nadie que trabajaba en el ministerio del interior se va a salir de eso en ninguna cosa por el estilo sin embargo hay que poner gente que sepa de seguridad pública que sea realmente profesional del tema que lo trabaje bien bueno toda esa gente va a parar una subsecretaría porque realmente a la gente se le olvida que en este país el jefe de servicio generalmente es el subsecretario o sea ya con la salida de la subsecretaria ya está yo espero que la nueva subsecretaria pueda poner orden en lo que pasó efectivamente no sé si con eso esté hecho porque tiene muchos servicios del ministerio pero por lo menos creo que creo que y no estoy culpando a ella pero creo que era absolutamente necesaria su salida Fidel Espinosa el senador de su partido también dijo aquí la semana pasada fue el o bueno muchas interpretaciones posibles bueno dice que no solamente los miembros del Frente Amplio que están en el gobierno pegan de soberbia sino también ministros del socialismo democrático como Carlos Monti y Carolina Tobado dijo bueno es que hay una en los partidos y en las organizaciones existen existen rencillas y problemas en los cuales yo trato de no meterme en lo más mínimo Fidel es una persona que realmente tiene un gran contacto con la gente entonces percibe los problemas que están ocurriendo etcétera pero claro pero él no quiere mucho al ministro Monti nunca lo ha querido demasiado ¿Para qué decir al ministro el senador con las afirmaciones de la presidenta del PPD que dijo que en el mundo del Frente Amplio no había preocupación suficiente por la gestión que era lo que realmente era importante al administrar el Estado es una acusación dura porque están gobernando digamos yo creo que generalmente generalmente cuando la gente que entra por primera al sector público tiene poca preocupación por el tema de la gestión de que las cosas se hagan bien o sea en la discusión en la vieja discusión sobre las ideas o la ideología y la política la concreción yo creo que más se queda con las grandes ideas en muchas partes ocurre eso se formula una propuesta y se cree que la propuesta está ejecutada y lo que no se valora es lo suficiente lo que cuesta hacerla lo que se demora en construirla generalmente la gente que ha entrado la gente que ha entrado más recientemente tiene la idea de los principios pero no de la gestión y a mi juicio este gobierno tiene un problema de gestión francamente creo que ha tenido un problema de gestión Bernardo que se habría resuelto ciertamente si hubiéramos heredado un Estado como lo digo un Estado más en forma Bernardo y también senador a ver nos queda muy poco tiempo ¿qué es lo que el mundo empresarial necesita ver para poder generar condiciones para que se dé por ejemplo desde un pacto fiscal hasta una reforma en los dos factores que están pendientes que son pensiones y tributarias? Bueno yo no estoy presidiendo ningún gremio empresarial por eso mismo te lo pregunto porque está más libre pero asumo mi condición de empresario y estoy presidiendo este laboratorio de políticas públicas donde nos hemos involucrado en estos temas así que respondo desde ahí yo creo que es muy concreto el pacto fiscal tiene tres patas tributaria modificación del Estado e incentivo a la inversión creo que faltan contenidos en las dos en la modificación del Estado y en incentivo a la inversión ¿qué tipo de incentivo? modificación del Estado cambiar el régimen de empleo público separar nítidamente en el fondo lo que es gobierno de administración pública hay que hacerlo en la constitución pero también en paralelo se puede avanzar con una política pública ingresar un proyecto de ley que modifique el régimen de empleo público eso respecto de modificación del Estado incentivo a la inversión creo que el principal impuesto que tiene la inversión en Chile hoy día es todo el sistema de permisos tanto sectoriales como ambientales nuevamente un tema largamente diagnosticado y que nunca existió la voluntad política para emprenderlo bueno hoy día en este contexto de crisis bueno si queremos incentivar la inversión vamos por ese proyecto de ley también que modifique el sistema de permisos y el sistema de evaluación de impacto ambiental y en el tema tributario para no evadir el tema tributario yo estoy de acuerdo que hay que avanzar en el pacto fiscal que incluye el tema tributario evasión y elusión eliminar excepciones tributarias y ponernos al día en todo lo que es la tributación de externalidades negativas ahí hay suficiente en el fondo instrumento y ahí están las brechas y creo que va a venir una discusión yo estoy de acuerdo que hoy día la clase media en el fondo obviamente está viendo eso son difícil inflación la economía mal poco empleo entonces cargarle la mano con más impuestos puede ser no puede no ser el momento pero hay que echar esa discusión de que la base de contribuyentes en Chile es baja en Chile pagan un 15% de las personas impuestos en el resto del mundo pagan un 80% hay que decir también que las personas en Chile pagan masiva y también tienen que a través de otros instrumentos como son las contribuciones de seguridad social contribuciones de salud de pensiones que también indirectamente son impuestos por lo tanto hay que también considerar eso a ver yo creo a mi me gusta mucho lo que he escuchado yo creo que realmente es necesario no le ha cambiado la bola el pesimismo señor no el pesimismo no yo estoy haciendo mira que mejor yo prefiero decir que soy realista y yo creo que hay gente que recién llega a la política y tiene mucho que ganar y se puede ilusionar con eso puede pensar que ahora que ya sacó una cantidad de delegados y todo lo demás ahora como lo dijo alguno que después lo corrigieron de inmediato porque vamos a confesar con las minorías si nosotros somos mayoría no yo creo que el país necesita si ha de salir adelante no de inmediato yo el otro día estuve una discusión fantástica entre el senado entre la presidenta del banco central y algunos senadores porque ahí es una estupenda presentación del estado actual de la economía pero en los márgenes lo que se podía hacer hay que ser realistas ¿no? y los senadores quieren escuchar cómo crecemos al 6% de nuevo lo más rápidamente posible entonces pues cuesta mucho entenderse yo creo que nosotros necesitamos un acuerdo necesitamos un pacto a lo mejor más allá de un pacto fiscal incluso un pacto más amplio un pacto nacional esto lo vengo diciendo yo desde el medio desde que lo dije en el medio del estallido no, del estallido en el medio del estallido necesitamos un nuevo pacto social en que discutamos todas estas cosas yo creo que lo que ha dicho son bases que habría que discutir la verdad yo le damos la atención al hecho que está del otro lado en la discusión es aquel con el cual yo trabajé todos los acuerdos del año 2003 pues entonces las condiciones están para hacerlo y yo creo que tenemos además un presidente que quiere que se haga que quiere que se haga que ciertamente tiene los problemas que tiene todo el discurso cuando hay que manejar una coalición tan múltiple como la que tenemos ¿no? pero el que quiere es que haya ese acuerdo para poder avanzar bueno senador Leonardo muchas gracias por haber estado con nosotros en Tolerancia Cero muy buenas noches muchas gracias volvemos un ratito gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina